Esperé a que otra vez me rechazaras para tomar valor y repetirte estas palabras Ya se cansó mi corazón de esperarte, quiere descansar Una vez luché por ti sin lograr nada, varios intentos tus excusas no cambiaban Pero entendí que lo mejor que puedo darte es tu libertad Ahora sé que tus labios me ahogaba y hundido en tu cárcel perdí la esperanza No puedo seguirte buscando y soñando que seas mejor Quítate el disfraz de niña buena porque no vale la pena que te lleve de condena Si en verdad tú me quisieras buscarías una manera de salvar nuestro amor Basta ya de tus pretextos y desprecios, basta ya de esperar esa miseria de tus besos Esta vez mi corazón está completamente abierto y a tu disposición Pero para que te vayas No hace falta que esta vez me digas nada en cuestiones de amor, estando de sobra tus palabras Sé que mañana encontrarás sin dudar algún idiota mejor Una vez luché por ti no me arrepiento todo lo que sentí Yo ayer por ti dale por muerto Sigue jugando a la muñeca especial que no tiene aparador Ahora sé que tus labios me ahogaba y hundido en tu cárcel perdí la esperanza No puedo seguirte buscando y soñando que seas mejor Quítate el disfraz de niña buena porque no vale la pena que te lleve de condena Si en verdad tú me quisieras buscarías una manera de salvar nuestro amor Basta ya de tus pretextos y desprecios, basta ya de esperar esa miseria de tus besos Esta vez mi corazón está completamente abierto y a tu disposición Quítate el disfraz de niña buena porque no vale la pena que te lleve de condena Si me quisieras buscarías una manera de salvar nuestro amor Basta ya de tus pretextos y desprecios, basta ya de esperar Esta vez mi corazón está completamente abierto y a tu disposición Pero para que te vayas Gracias por ver el video